El productor televisivo José Luis Moreno ha puesto en venta su mansión de Boadilla del Monte, situada en la exclusiva urbanización El Monte de las Encinas, por 8.520.000 euros, informa el portal Idealista. Y lo hace a través de nuda propiedad, es decir, Moreno obtiene liquidez mientras puede seguir viviendo en este hogar hasta que fallezca, momento en que el nuevo comprador podrá empezar a disfrutar de su nueva posesión. Moreno vende su casa, pero la vende con él dentro. Es lo que se conoce como nuda propiedad. Vender el domicilio privado, pero el nuevo propietario no podrá entrar a vivir hasta que su antiguo dueño muera. De esta forma, José Luis Moreno conseguiría, bueno, pide 8 millones de euros y podría, bueno, podría seguir viviendo en una mansión con todas las comodidades. Esto se hace mucho, pero la verdad es que tú puedes decir que tu casa vale 10 millones, pero el que va a comprarla contigo dentro seguro que te dice confórmate con medio. Bueno, ya veremos, ya veremos, hablaremos con expertos. Claro, es que la casa vale lo que le vayan a pagar por él y poca gente quiere comprar una casa de estas características con bicho dentro. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Esta es la casa que José Luis Moreno acaba de poner a la venta por 8,5 millones de euros. Eso sí, entre sus intenciones no está la de abandonarla. El productor ha tomado la decisión de venderla en nuda propiedad. Podrá disfrutar de su espectacular mansión mientras viva. Una vez fallezca será propiedad de quien la compre. La casa está situada en Boadilla del Monte, uno de los barrios más exclusivos de la capital. Tiene más de 1.000 metros cuadrados con pista de tenis y dos increíbles piscinas. Hasta 10 estancias con 9 baños, amplios salones y sí, también tiene gimnasio. Pese a que seguirá viviendo ahí, seguro que no le habrá sido fácil desprenderse de ella. Aunque tranquilo, José Luis, que no ha sido el primero. Es un hito. Alejandro Sanz se ha quedado. Sus supuestos problemas económicos y con Hacienda han podido ser la causa por la que ha puesto en venta su querida propiedad en Cáceres, el sueño de los parrales. Miguel Bosé se ha deshecho de su hogar, el de su familia. Ya tuvo que hipotecarlo en 2022 por sus problemas con Hacienda y finalmente ha conseguido venderlo por unos 6 millones de euros. Lo sentimos, Miguel. El café te lo tendrán que hacer en otro sitio. 1.400.000 euros es lo que pedía Terelu Campos por su lujoso piso en Pozuelo de Alarcón. La presentadora se vio obligada a desprenderse de su propiedad para poder afrontar sus deudas y vivir más desahogada. Y de casas a coches. Dos en concreto ha tenido que vender la baronesa para poder superar sus problemas de liquidez y que le habrían aportado 500.000 euros. ¿Será la nuda propiedad la solución para que los famosos se queden con sus impresionantes posesiones?